Para la alabanza de su gloria, Dios me ha creado Yo sé bien en quien he confiado y no quedaré defraudado Jesús, tú eres rey de la gloria y la quieres compartir conmigo De tu amor yo soy testigo, por eso quiero darte la gloria Gloria, 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 gloria a ti, Señor Gloria, 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 gloria a ti, mi Salvador Gloria, 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 gloria a ti, Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Para la alabanza de su gloria Dios me ha creado Yo sé bien en quien he confiado Y no quedaré defraudado Jesús tú eres rey de la gloria Y la quieres compartir conmigo De tu amor yo soy testigo Por eso quiero darte la gloria Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Dios quiere compartir su gloria contigo Con todos nosotros Mientras más gloria le damos a Dios Él se glorifica en nosotros Gloria, 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 gloria Gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria A ti mi salvador Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria